Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de canal, estamos aquí una vez más en Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Islands, el episodio número 7 Al fin me sale a la primera introducción Estamos aquí en lo que sería el episodio número 7, como ya lo dije, no sé por qué lo acabo de comentar otra vez Recordemos que en el episodio pasado hicimos varias cosas como tomar el fuerte que va a ser en nuestra casa Este, medio honesto, no sé cuándo Sí, fue en el episodio pasado, pero realmente no sé qué es Y luego, este otro, me lo dieron cuando maté un cubo que estaba por ahí afuera Que, si presiono la tecla, si presiono el botón derecho, no hace nada Bueno, el botón izquierdo no hace nada, pero el botón derecho te da gravedad, te quita la gravedad Gravity Blaster, aquí que iba, ahí estaba esto, ¿no? Realmente esto no lo ocupo, aquí nomás me está haciendo basura Vale, tengo 15 de cuero porque estuve matando a las vaquitas que estaban por aquí Una que estaba por acá y otra que estaba por allá, las recoge y luego las maté Así, súper chulo Debo quitar esa, esa bendita tumba Por cierto, tengo todo eso nuevo de, 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 de hierro También tengo dos espadas nuevas de hierro y un pico nuevo de hierro Y aquí donde había hierro ahora hay, nada Es que, fue una decisión difícil pero es que dije no, yo no puedo seguir así porque Es que al final me voy a morir así que Necesito hacer cambios Vale, ahora lo que voy a hacer, aprovechando que tengo cuero, va a ser una mochila Una bella mochila Sí, una mochila Ahora, eh, por algún lugar yo sé que tengo, este, cuerdas A ver si es por aquí Vale, cuerdas, muy bien, muy bien Esto lo voy a dejar por aquí Semillas No, 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 es que ahorita los voy a ocupar Porque hice un plantillo que está por allá, ahorita se los muestro Cuerda por aquí Ahora, esto así Ojalá tuviera uno más de cuero para poder hacer otro expansor Vale, ahorita voy a mostrar para qué sirve esto Eh, primero vengo y dejo por aquí el oro Vale, ahora vengo por acá Tengo esto de modo magnético Ok, vale Esto lo active porque estuve, estuve talando un poquito de los árboles por allá Ya ven que la mitad pues ya está prácticamente talada Eh, lo estuve haciendo con, con estos hachas de piedra Porque si lo hacía con hachas de hierro Pues al final no me iba a salir a cuenta Porque es que Se tala todo pero prácticamente A ver, cómo explicarlo Eh, si tú talas por ejemplo 100 bloques con un hacha de, 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 de hierro Pues al final te aparece algo así Eh, que se está acabando Vale Si, si talas uno de esos árboles Pues se tala de uno Pero igual te hace el mismo daño a que si lo talaras uno por uno Así que, pues se me iban a acabar todas de hierro Y realmente no tengo mucho hierro Vale Una vez que explique esto, esto lo voy a dejar por aquí El ratoño de selva Es que debería ir a plantar más pero No, no, eso lo voy a dejar para cuando ahí no esté helando Vengo Eh, que es lo que iba a hacer? Si iba a dejar esto por aquí Yo me acuerdo Ahora Eh Voy a tomar una de estas La voy a convertir en A ver En este tinte Es a tomo para darse el bloquecito La mochila El tinte Bueno Ahora ya no me deja hacer Esto eh Mochila Donde lo juegues Vale Hmm Ajá No, no, no Que fail, que fail, que fail Este no es el mod De siempre Este es diferente Este se pone así Y lo hace, de verdad Y luego Ahora Este expansor le ponen Lo presionan El botón derecho Y ta da Se te hace más grande Se puede hacer más grande Más grande Más grande Es hasta súper genial realmente Esto pues para ir guardando cosas y tal Vale Ahora El problema es que si me muero En el cofre se va a generar la tumba Pero esto Lo que esta dentro de la mochila Pues no va a estar en el cofre Ehm Porque no es compatible el mod Esto lo dejo por aquí Que más Si Y voy a mostrar lo que esta por acá Que esta súper genial Este Lo estoy plantando uno por uno Como no tengo huesos O bueno Quizás si tengo pero muy poquitos Pues Es En el juego eh No que no tenga huesos en la vida Este Pues estuve plantando uno por uno Y tal Esperaba que crecieran Y luego volver a plantar y tal Y tardé mucho Pero Lo que pasa es que como hace bastante Que no grabó minecraft Bueno Ustedes lo están viendo Este A ver Déjenme ver Que día es Eso Si no Ustedes lo estarán viendo el 21 El 22 Por ahí Porque tengo Un gameplay de amasarabado Este Bueno Unos tantos Ah pues Aproveche todo ese tiempo Para Para estar haciendo todo eso Es que yo le dedico tiempo a A mi canal A ver De verdad Pues Realmente no tanto No el que yo quisiera Vale Ahora Ya tenemos todo esto Esto va a ser para reproducir vaquitas Vacasetas Ahora Bloquecito Eh A ver Esto 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 Lo voy a dejar por aquí Vale 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 Este bloquecito Se me murió otra vez Así que Perdió esta cosa Que tenía por aquí No hay problema Lo volvemos a hacer Lo que pasa es que no me acuerdo como se hace A ver Igual me lo estoy jugando Pero creo que era Así A ver Primero cubo madera Creo que era Esto por aquí Esto por aquí Esto por Aquí Esto por Acá Eso así Y no Quizás era el revés Ah No Así Tampoco A ver 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 Otra vez con esto Vamos a buscar Es Tu Es este No Vale Le damos así Y luego otra vez Acá Veo esto Ah vale Es con Con estos Eh Estos troncos Sin 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 refinar Ahora sí Así Y tengo Esto De paso puedo hacer esto Si Si Voy a meter esto en el horno Voy a meter Cuatro Un Dos Tres Cuatro Esto por aquí Ahora Que más Palitos 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 Vale Y ahora Si Vamos a ir para allá Porque voy a estar matando Estas vacasetas En primera para Conseguir más cuero Esto lo escondo Y en segunda para que Bloquecito suene Bloquecito como que tienes hambre Vale Por acá Dos Dos Me falta Pongo esto por aquí Cabeza de creeper Por cierto aquí que hay una Aquí 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 hay una cabeza de creeper La vi Dije aquí Aquí La podría poner en la cara En la cabeza Ok Ya se me viene el espacio Por eso tengo esta mochila Esta mochila me viene muy bien Voy a dejar todo esto por aquí Bueno menos uno Tomo esto Hola a todos bienvenidos a este canal estamos aquí de vuelta en creeperlandia Y hoy voy a explotar 500 veces Ta 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 Vale Fue un chiste mal broma De mal gusto Esto lo hago por aquí Esto por acá Cabeza de creeper Cabeza de creeper Bueno la cabeza la puedo poner Si aquí ¿Por qué no? Vale Esto ya debería estar ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ahora vengo por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Esto por acá No, no, no Por acá De verdad que me molesta mucho cuando esto desaparece de la nave Bien Esto por aquí Ve O sea Y ahora al revés de nuevo Acabo en todo No No Así A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Otra vez me las doy junto ¿Esto cómo era? Sí, sí, sí Entonces ocupo 5 Ok, no hay problema Pongo esto por aquí Espero que este Haga esto Vale La cámara la tengo en el inventario Muy bien Voy a poner esto por aquí Esto Lo quito Pongo esto Duermo Turinos de noche Me cago en todo Es que ya digo yo que si salgo ahorita Pues voy a morir Voy a pillar Y voy a pillar De una Bonita manera Dejen de desaparecer cosas Vale, ahora Ahí está A dormir Se ha dicho A ver A ver Bien Ahora ya Bloquecito Vente Vamos a ir A explorar No va nadie No va nadie Vale, ya volvimos Lo que pasa es que el teclado se me quedó pillado Así que Solo iba para adelante Y me molestaba un poquito Este, puse este puente por aquí Porque Es que este bloquecito Salió tonto Pobrecito Y He estado a caerse Y tal De hecho su hermano Se cayó muchas veces Ahí bloquee Vale ¿Sigue ese paso? Sí Este Su hermano Que encontramos en episodio 3 Creo O episodio 4 Pues se cayó así que Se murió y tal Y No quiero que se le pase lo mismo Ah Hice esa Esa construcción también Que Ahorita Si Si tengo tiempo Igual y vamos a verlo también Venga Bloquecito Bloquecito Debloquecito No te vas a caer eh Ah Aquí hay un Aquí hay un lugar donde se puede caer seguro Así que voy a tapar En este lugar Seguro que se le Es que el pobrecito salió medio tonto Eh ¿Qué es eso? Oh es un cofre A mi se me hace que no lo vi Porque estaba talando y tal Y pues A ver a ver Primero Bloquecito No me sigas No me sigas ¿Verdad? No me sigas Vamos a ir hasta arriba A ver que tiene ese cofre Tiene pinta de 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 que va molar un poquito O va molar mucho Cofre Todavía está más arriba Podría ser la piedra Pero no Es que Realmente madera tengo como para dar regalar Y piedra No tengo mucha ahí Y tengo que estarla cuidando Ah un melón Vale Vale Pero siento que me voy a caer Todavía no Vaya basura Vaya basura Mmm Ahí está ahí está ahí está bajamos El melón Después Seguramente vendré por el melón para Hacer cultivos Por cierto hay algunas personas Que preguntan ¿Por qué a las sandías En Minecraft Se llaman melones? Y de verdad Y de verdad Yo no entiendo Cómo es que se preguntan eso O sea Cómo preguntan algo tan Oye No No te caigas Ey Bloque Vente para acá Tiempo agotado En serio Uy Mira Mira ese cerdito 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 Vas a morir No, no, no No te pongas a la orilla Cerdito A ver Bloquecito Lo voy a poner Lo voy a poner Cerdito Cerdito Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Oh, sí Eh 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 Soy tan hardcore que tengo un creeper encima Uy, qué genial está esto, eh En serio Ay, ¿por qué no me está bajando esto de la comida? No me digas Ah Que aguanto Bloquecito Bloquecito No, 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 no No Perdón A ver A ver Ahí está Vente Eh Esto lo puse Bueno, esto siempre lo pongo en pacífico Porque es que Cuando, cuando No estoy grabando y tal Pues No quiero estar pillando en cada momento Además que si me cae el huevo de lava Pues seguro muero Y ya no voy a Ya no voy a poder recuperar las cosas Así que pues Por eso Estuve reproduciendo muchas Estas vaquitas De hecho Les tuve que tapar aquí Porque Había tantas que se salían Pero ahorita Van a empezar a pillar Lo quecito Ven Lo quecito Esto de las fallas lo puse solo por el bloque Porque Se que se me va a morir Lo quecito Lo perdono porque es tu primera elección Ahí está Vente, vente, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Eres como que muy lento eh Creo que me salió tonto el pobre Venga, venga Pues si, venga, 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 venga Así te la voy a dejar para que Para que tenga poquita vida Y, 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 este empieza a crecer, no? Por cada una que mata Creo que si Si Uy, que genial yo pensé que solo crecían cuando cuando evolucionaban y tal venga venga enchufale enchufale ah por cierto según yo iba a reproducirles y ahorita solo estoy acabando con ellas es a quien le de no no me gustan tengan hijos tengan hijos tengan hijitos vacasetitos tu ya te reprodujiste ay de verdad que si hay muchas vale 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 ya me estoy engendrando un poquito bloquecito sigue con la matanza mata todas las mamis de esas vacasetitas bloquecito matara vale mientras yo como puerco crudo y con esto me sirve doble porque asi voy a tener oye esto como que se esta creo que vi que se duplico si porque asi voy a tener este comida pues tambien tengo cuero tengo comida bloquecito sube nivel y tal eso mola eso mola mucho por cierto no se si lo mostre tengo la armadura ah si creo que si lo mostre me hice la armadura este de 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 hierro completa asi que me quede sin hierro espero que lo vuelva a encontrar bloque porque bueno ahora ya me estoy preocupando porque no veo bloquecito bloquecito se habrá caido no no aqui esta no que no es que esos tres slots no funcionan con el asi que cuando cuando estoy asi y le doy en realidad es como si lo estuviera golpeando si no si no 698 de 500 entonces todavía no puedes evolucionar ah amigo creo que primero era ay no puede ser a ver a ver a ver dejen pongo esto creativo creo que es de aqui si primero era madera madera y cuatro de tierra vale esto lo pongo otra vez asi y voy a hacerme esto por aqui me hace trabajo vale 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 tu ahorita evolucionas rapido una de estas otra de estas otra y otra pongo esto 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 y esto y por aca asi wood of prey jaja ahora es un bloquecito de esta de madera hay una vaca no tengo ni idea vale acabo de darle a una vaca y esto se se buggeo no tengo ni idea porque bloquecito sigue sigue matando gente muy bien muy bien yo no se si 453 se falta muy poquito voy a empezar a iluminar por aqui porque van a empezar a aparecer muchos enemigos ya que yo soy aqui y eso no mola ni un poquito de hecho podria aprovechar para dormir que me mato que me mato que me mato que me mato rapido 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 de modo voy a hacer esto ahora poquitas pongo asi abajo y ahora voy a poner aqui la cama no me traje la cama no me traje la cama me cago en todo pues voy a esperar a que se me regenere la vida y voy a subir a enfrentarlos como todo un hombre entonces pa casetita yo pensé que íbamos a poder hacer mas hoy pero parece que no lo ideal seria taparles ahí bloquecito donde quedo el bloquecito eh por aqui falta iluminar un poquito ah vale vale es que creo que lo sente ahi va a atacar ahi va a atacar aquello que fue aca verdad que pro es que eres un pro uy que genial venga y lo mejor es que si ahorita muere y igual me aparece otra vez ese para volver a respawner y vale acá como me mataron uh vaquita tengo cuero eso este vuelve a aparecer asi y cuando lo reaparezco otra vez osea no aparece desde el principio pero si no ya aparece con esta con esta personalidad con este nivel de evolución okcito a ver cuanto le falta para terminar eh 101, 900 eso ya falta mucho falta mucho vale el punto seria salir de aqui es que no tengo a ver primero 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 tengo que deshacerme de ese maldito que ataca con magia no me mates a mis vacas lo atacó el bloquecito uy que pro sasquans a ver aquello que es que diablos es aquello es una mujer a ver ooo creo que tengo esposa creo que me voy a casar a ver es que quiero salir ya pero me da un poquito de miedo esto de 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 salir y que voy a pillar aunque creo que es una mujer asi que me atrapen el riesgo pues durmiendo si 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 ya tengo para cazar muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien paquesito esperame aqui durmiendo como se llama? Lidia la granjera y tengo que esperar a que esto se haga de dia o que? pero es que como no traigo una cama ehhh seguridad regenero suyo genero por aqui a ver a ver a ver a ver el me ataca a distancia loquecito matalo ay si despertó pero 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 porque se generan aqui si es que si hay mucha iluminacion no? ahhh como esto como esto como esto a ver a ver a ver a ver a ver Lidia no vale tenia una esposa bueno una posible esposa muy linda pero no tengo nada ya ya tengo un zombie me quiere matar que me acaba de dar monedas de creeper la triste historia de mi vida bien hasta aqui dejaríamos el episodio de hoy hasta aqui dejaríamos el episodio de hoy espero que les haya gustado acabo de dejar de grabar otra vez porque presionan la tecla J espero que les haya gustado como ya dije que me dejen en comentarios algún consejo recomendaciones y tal y lo que les gustaria que hiciera en el proximo episodio aunque yo creo que vamos a ir hacia la isla que esta por alla si bien esto seria todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la proxima adios 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 adios